La selección mexicana está por comenzar su participación en la Copa América. Será el próximo 22 de junio, cuando se enfrente a Jamaica, aunque antes el técnico Jaime Lozano deberá cortar a algunos futbolistas. Hasta el momento, el tricolor cuenta con 31 futbolistas, mismos que formaron parte de la concentración para los partidos amistosos ante Bolivia, Uruguay y la selección de Brasil. Para el torneo continental, Lozano deberá dar una lista final de 26 jugadores, por lo que cinco quedarán fuera y al parecer el estratega mexicano ya tiene una decisión. El reportero de TUDENE, Gibran Araije, adelantó que ya es un hecho que los primeros tres que regresan con sus clubes son Jordan Carrillo, Andrés Montaño y Brian García. De igual forma, Lozano tiene dudas para cortar otros dos elementos. El Jimmy está por decidir entre Alexis Peña y Víctor Guzmán, mientras que el mediocampo la duda es elegir a Fernando Beltrano Marcelo Flores. La fecha límite para informar quiénes se quedan fuera de la Copa América es este 12 de junio, por lo que es cuestión de horas para saber quiénes se perderán este torneo con la selección de México.